¿Qué tal amigos del TV Show? Lo prometido es deuda. Aquí la segunda parte con los creadores, los realizadores y también músicos del pensamiento del arte. Este documental que se está presentando en la Cineteca Nacional, vaya ya, porque ahora sí, como decían, se acaba la proyección, pero en la sala 8 pueden ver el pensamiento del arte. Estamos con Arturo Césner y Lorenzo Lagrava, los realizadores. Y continuamos con este documental que vaya que si les ha costado trabajo hacerlo, pero también hablábamos de la colaboración de gente importante que participó, danos su testimonio, ¿nos podrían hablar de algunos de ellos que intervinieron? Claro que sí, está de la Escuela de Muralismo Mexicana, está Rina Lazo, está con su esposo que todavía vivía, el maestro Arturo García Augustos, luego de la época de la ruptura está el maestro Vicente Rojo, de la generación de los ochentas está Laura Quintanilla, está Luciano España, está Roberto Parodi, está Germán Venegas, de los nuevos valores está Talía Llanes, está una excelente pintora como es Sandra del Pilar, Carmen Chami, entre los curadores que están, está Graciela Cartoffel, está Willy Cauts, también nos da su testimonio Jorge Juanes, el maestro Jorge Juanes, que es filósofo y escritor acerca del arte. Y vienen toda una serie de escultores de arte actual, contemporáneo, está Melanie Smith, está Boris Biskin, viene la maestra Carla Rippey, también, viene la maestra Lourdes Almeida, por ejemplo. Sí, es que son más de 30 artistas. Qué selección, ¿no? Si fuera equipo de deportes, un trabuco, como decimos. Sí, sí, se trató también de que salieran personas que no son las que están saliendo constantemente en los últimos dos años en todo este tipo de trabajos, que también vean que hay más y otras opiniones también. Esto nos lleva a pensar que el arte contemporáneo está más vivo que nunca en México, como que nos quedamos con una idea un tanto muy idílica de los que nos enseñan en las escuelas, en lo que aprendemos, pero esto es dinámico, ¿no? Claro, de hecho es muy refrescante ver que el arte está vivo aquí en México, que hay muchos artistas y que están ofreciendo, están empujando mucho tanto los que ya estaban establecidos, o sea, colocados, como la gente nueva. Para la gente joven, es esta generación que no va mucho a un museo, no va mucho a una idea. ¿Qué tiene de bello, de atractivo el conocer este arte nuestro? Pues definitivamente están los diferentes géneros, que más bien muchas veces se encargan de como echarlos a pelear, pero no es así. Hay espacio para todos los géneros, el arte conceptual, el arte figurativo, la pintura, la escultura, el arte objeto, y todos los géneros de videoarte también, el performance, viene representado en el documental y muy bien representado por Rocio Bolívar, la congelada de uva, nos da su opinión también. No, pues ahora sí que hay para todos los gustos y todos los estilos. Yo les preguntaría finalmente con qué se quedan ustedes como realizadores, como creadores. Claro, ya vimos que ha valido la pena todo este esfuerzo, pero ¿cuál es el paso que ustedes quisieran dar? Porque también se vale pedir apoyos, también se vale que en un momento dado volteen las autoridades o la gente que pueda invertir para ayudar a toda esta causa. Claro, pues mire, nosotros, nuestro siguiente paso es hacer la segunda parte del documental. Desde un principio estaba planteado que fueran tres partes. ¿Por qué? Porque en hora y media es muy poco tiempo para vertir tantas, por así de que tantos artistas, tantas opiniones y todo. De hecho, en las tres partes pues va a quedar corto porque hay muchísimos artistas aquí en México, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un gran esfuerzo y lo mejor posible para que salgan adelante. Y ya estamos en la preproducción de la segunda parte y yo creo que en enero, ¿verdad? Empezamos ya a hacer la filmación. Muy buena noticia aquí para TV Show porque finalmente esto es lo que vale la pena que conozcamos todos. Finalmente tenemos una riqueza cultural tremenda, generacional, pero como que hay que renovar, hay que decirle a la gente que esto sigue vivo y que hay muchísimos artistas que están además trabajando no solo en México, en el extranjero, ¿no? Y cotizadísimos, ¿no? Así es. También lo hemos visto, mucho mexicano universal, como decimos, ¿no? Sí. Pues los invitamos, ¿qué les parece? A que vean el pensamiento del arte. Ahora sí que tercera llamada, última oportunidad para que la vean aquí en la Cineteca Nacional, en la Sala 8. No se le pierdan un trabajo, un gran esfuerzo de mexicanos que quieren darse a conocer en el mundo del arte. Pues muchísimas gracias a ambos. Gracias. Y bueno, los dejamos aquí con algunas de las obras y vamos a estar pasando aquí en TV Show fragmentitos de El pensamiento del arte de este gran documental. Muchas gracias. Gracias.